Amigos de Once, qué gusto saludarles desde el Barrial, donde Rayados cerró su penúltimo entrenamiento de cara al duelo ante Cruz Azul del próximo domingo. La sesión matutina arrancó con trabajo físico y después pasó a la cancha número 3 de este centro de entrenamiento, donde realizó Javier Aguirre junto con sus jugadores mucho trabajo de táctica fija. Predominó el tema del balón parado, las jugadas también en tiro libre, jugadas prefabricadas. Así estuvo entrenando el conjunto del Monterrey la mañana de este viernes. Y bueno, también resaltar el hecho de que cerró con un entrenamiento, con una práctica de tiro a gol. Así estuvo el cuadro Albiazul. Y resaltar también que le sigue moviendo al esquema Javier Aguirre ante la baja de Estefan Medina y de César Montes para el duelo ante el campeón del fútbol mexicano. Busca improvisar con Héctor Moreno en la central derecha, con Sebastián Vegas en la central izquierda, laterales Jesús Gallardo y Erika Aguirre. Así iría el posible once de rayados con Esteban Andrada. Esa sería aparte también la defensa del Monterrey. Aguirre, Moreno, Vegas y también Jesús Gallardo en la contención Celso Ortiz. Además de dos interiores, Ponchito González y Charly Rodríguez. Por derecha Maximesa, por izquierda Dubán Vergara y adelante Rogelio Funes Mori. Resaltar que todos los seleccionados realizan trabajo al parejo. El tema también de Joel Campbell que está al 100% y podría salir a la banca ante el conjunto del Cruz Azul. Así, el entrenamiento del Monterrey. Resaltar también que este mismo sábado entrenarán por la mañana el conjunto Reggio Montano. Y después a la tarde, 3 de la tarde, saldrán rumbo a la Ciudad de México para encarar el próximo domingo a las 7.15 de la noche en el Estadio Azteca. Sin público en las gradas también hay que resaltar el duelo del repechaje contra Cruz Azul. Les recuerdo seguir toda la información a través de Oncediario MX y de Oncediario.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!